Silvia, ¿cuál es el platillo que más se consume, que más le pide el turista, el visitante, que le preparen? Mire, en realidad lo que más tiene más demanda es el pescado a la talla. Este también es una sopa de mariscos, pero en este caso la pidieron en jitomate. Ya está preparada para el gusto del cliente, consta de camarones, lleva más mariscos como pulpo, por aquí andan escondiditos. Y este es un caldito. También vamos a preparar las fareñitas, que son, ahora sí, todos son buenos nuestras platillos, no puedo decir algo malo, ¿no? Pero simplemente estas empanaditas que son hechas ya para freírse, estas ya en su presentación salen bañadas con mariscos, con campechana de mariscos. Igualmente aquí tenemos lo que es la quesadilla ya tradicional que se vende por estos rumbos, que es la quesadilla de masa, la empanadita de masa, que ahorita posteriormente vamos a freír. No tenemos ahorita todavía un pescado a la talla, apenas está en proceso porque tenemos pedidos hasta las 12, 1, 2, 3 de la tarde ya. Los clientes ya llegaron, pero ya los estamos programando para que tu comida salga en tiempo y forma. ¿Y cuál es la especialidad de la casa? Si alguien llega y le dice prepárenme su platillo estrella, ¿cuál sería? Ah, aquí los denominamos los consentidos de la casa, que es la sopa de mariscos, que son las faringuitas y el pescado a la talla. Es lo que tiene más demanda. Los subsecuentes pues sí son las campechanas, todo lo que concierne al marisco, los camarones empanizados. Y pues los sopecitos también parece mentira, pero sí tienen mucha aceptación entre los clientes, incluso creo entre ustedes. Sí, así es. Sí. Sin revelarnos mucho, pero ¿cuál es el secreto principal o uno de los principales de la cocina gastronómica de aquí de Costa Chica, de aquí de Punta Maldonada? Bueno, pues nosotros como nos consideramos, consideras tradicionales, en sí, me está preguntando si el sazón o cómo llegamos al sazón. Pues mire, yo pienso que todo trabajo, toda labor que tú desempeñas y la haces con pasión, que te guste, creo que ahí está el secreto. Porque no hay fórmula mágica para una comida, sino que tú tengas el placer de prepararlos. Y más que nada la satisfacción es cuando tu cliente se va satisfecho y te dice todo estuvo muy rico. Entonces creo que ahí está el premio para nosotros, el reconocimiento. Y pues no crea, ¿eh? Como le digo, este caldito pues elaborado así, como lo enseñaron mis abuelas, mis mamás, y así como está elaborado. Secretos mágicos, vuelvo a repetir, no creo que haya, sino la magia está en la elaboración, en la dedicación que pongamos al hacerlo. Y además la experiencia que tienen ustedes, porque es cocina que se ha heredado ancestral. Generacionalmente sí, desde mi abuela, mi madre, ahora yo y creo que no sé, a ver si mis descendientes quieren seguir, aunque estamos en otra época, ahorita ya se preparan, ya no quieren estar en estas circunstancias, pero es muy reconfortante y es, a mí me gusta, me encanta estar aquí en la cocina. Yo les digo, ya me voy a mi oficina, ya me puse mi uniforme y a darle. ¿Cuántos años lleva cocinando o desde qué edad cocina usted? Mire, mi abuela, ella tenía una fonda. A lo sumo yo tendría 12 años cuando yo ya me desempeñaba ayudándole a servir a las mesas. Y viendo cómo ella le preparaba, pues seguí, de 12 a 50 años, póngale. Ok. Porque no me pesa decirme edad, consto con 62 años. Ok. Sí, y no, no me, yo quisiera que tener más, que Dios me prestara más tiempo para seguir trabajando. Porque créame que no, esto es una terapia, para mí es una terapia, ¿eh? No puedo estar quieta, así siento el hastío, el ocio, me cansa, prácticamente. Y además, otro elemento adicional de la cocina tradicional, que tiene que ver que estamos en la orillita del mar, es decir, todo el marisco es completamente fresco, no hay nada congelado. No, allá ahorita, no sé, en unas tomas anteriores ya me llegó producto para, este, trabajarlo. Y sí, podríamos decir, de un día para otro, porque este marisco, este pescado que me llegó, claro, ya está limpio. Tenemos que conservarlo, para que no se eche a perder, pero no es de semanas como se estila en otros lugares, ¿no? Obviamente que, si estamos aquí, tiene que ser lo más fresco que se pueda. Si usted tuviera que elegir un platillo favorito de su menú, de usted, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Con cuál conquistó su esposo? ¿Con cuál conquistó su esposo? Con el caldo. Es su almuerzo de, prácticamente, que es lo que vamos, ahora sí es lo que vamos a almorzar todos aquí en la casa. Ahorita es para el personal y para nosotros es lo que vamos a almorzar. Incluso les vamos a invitar, si gustan, están cordialmente invitados a probar. Muchas gracias. Para la gente que está siguiendo la transmisión de este video, estamos ubicados en Punta Maldonado, en el Faro, como se le conoce, en el municipio de San Nicolás. Sí, así es. Así vienen en su auto propio, particular. Seguir tomar toda la carretera Acapulco-Pinotepa, al llegar a Guajinico y Lapa hay un entronque que se nos trae para acá. Hay una glorieta, después es una glorieta que esa de la carretera que tomen directamente los trae. No hay ningún otro crucero más que el que nos lleva a San Nicolás, pero es muy, tiene su señalización que los hace que lleguen acá. A este pequeño rinconcito. Así para llegar no van a tomar lo que es la principal, sino a segundo tope hay una calle que es la única que los comunica acá. Es la única callecita que hay sobre la avenida. No hay otra calle que baje, pues es la única que baja hacia acá, a Cabaña Juquilita. Ok. Bueno, tenemos en Facebook, es donde más nos contactan por Messenger, porque aquí el problema es la señal que nos lleguen, que aquí sí contamos con un poquito, ya nos estamos modernizando, tenemos nuestro internet satelital, pero también nos pueden hacer las llamadas solamente por WhatsApp, nos llegan, porque si es una llamada normal, no... ¿A qué número le podemos llamar? 74-4501-1255 Ok, se los vamos a dejar aquí en la pantalla para que ustedes puedan llamar y realizar su pedido, y bueno, comentarle también en redes sociales, ¿se encuentran cómo? Cabaña Juquilita Cabaña Juquilita Y bueno, pues aquí está la cocina tradicional, cocineras tradicionales, platillos exquisitos, para que vengan ustedes a degustar, a pasarse un fin de semana, además aquí hay unas cabañitas donde se pueden hospedar, para que disfruten del mar, disfruten de los platillos, disfruten de este cielo mágico, incluso ayer veíamos luminiscencia en el mar, un espectáculo que se puede apreciar en pocas playas de la República Mexicana, y que aquí, pues, punta, Maldonado, lo tiene absolutamente todo. Dentro de pocos, estas son las famosas pescadillas, ya van a salir, lo vemos, estas son hechas a base de masa, se fríen, y hasta que agarran su colorcito doradito bonito, así indica que ya están listas para que se sirvan y se degusten. ¿Acompañaditas con crema, queso, cebollitas? Llevan su guardición de verduras, salsa, queso, salsa de molcajeta, una salsa machita que está ahí bruta, como le decimos por acá, salsa bruta, es con la que se acompañan. ¿Mortajada? Salsa martajada, ahí usted dijo la palabra correcta. Bueno, perfecto, amigos, pues ahí está la invitación para que ustedes vengan aquí a la enramada Jukilita a darse un placer consentirse con la cocina tradicional y disfrutar, por supuesto, de la playa y de todo lo que hay para ustedes. No se pierdan la oportunidad de venir a este espacio, a este pedacito de paraíso ubicado en la Costa Chica de Guerrero. Gracias. Hasta luego. Saludos. Saludos.